Vale chicos, bienvenidos a otro video de Fortnite Hoy os traigo mi reacción al nuevo trailer de Fortnite Mers ¿Vale? Pasa la cámara tío Hola Dentro chicos la estoy grabando después de ver el video Después de ver el trailer Por lo cual no os voy a hacer ningún tipo de spoiler Pero ya sé obviamente lo que han hecho He llevado mucho tiempo metiendo mucha bomba al cubo Es el cubo por aquí, que si ahora se convierte en un trozo de isla Que si empiezan a salir monigotes por ahí por el mapa Que si se empieza a mover por runas, ¿no? Por lo cual el salón está haciendo un poquito el lío ahí Para que vayamos siguiendo las pistas Y pues está subiendo todo el mundo ahí Pum, 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 pum Vídeos de Fortnite, ¿no? Vídeos del cubo En el caso chicos no voy a hacer ningún tipo de spoiler Pero yo quiero deciros que excepto por una parte Que aún no tengo clara lo que es La verdad que me ha defraudado un poquito Pero bueno Antes de acabar es muy importante lo que os vengo a decir ahora Tenéis mis redes sociales en la descripción Sabéis que nunca existo mucho Pero sí que me gustaría ir dándole un poquito más de caña Ya que es muy importante Tenéis mi Twitter y mi Instagram en la descripción Me podéis seguir por ahí Os vais a enterar de todo mucho antes de que lo suba yo a YouTube O sea, todas las noticias con el canal Todo, yo que sé Cualquier vídeo, cualquier cosita Cualquier jugando con vosotros Cualquier sorteo que haga en un futuro Tenéis todo por ahí antes que por el canal Por lo cual tenéis más ventaja de enteraros O de participar de las cosas que vayáis haciendo Así que nada, lo dicho Lo tenéis en la descripción Me podéis seguir por ahí un poquito Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos Vale, vamos allá A ver qué nos depara Ojito que tenemos al bus por aquí volando Ojito a la isla ¿Cómo está? Madre mía ¿Cómo está tan abierto el cielo, tío? ¿Cómo está tan abierto el cielo, tío? ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado la isla? ¿Qué ha explotado la maldita isla, tío? ¿Qué cojones? Vale, tenemos al tío por aquí que... Ah, mira el cubo que travieso, eh Que sigue volando por ahí Que sigue volando el cubo Porque le apetece Ojito que tenemos... Hombre, este parece que está un poco enfadado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hace esto? Estas son las skins que salieron ¿Qué cojones? No entiendo los zombies Ojito que vuelve el bazooka con el calabaza Con la calabaza Eso, eso molaba, eso molaba No entiendo Esto no ¿Está en Retail Row? ¿Por qué hay zombies en Retail Row? O sea, ¿eso es el mapa de multijugador o no es la campaña? Si eso es la campaña, no entiendo Bueno, chicos ¿Qué os ha parecido el tráiler del nuevo evento de Fortnite? El nuevo evento de Fortnite Mercs Evento de Halloween A mí la verdad que me ha dejado un poquito ahí con un mal sabor de boca Me esperaba algo más después de tantos meses Con tanto bombo que le dieron al cubo y a la isla Pero bueno, os sigo un poco rodeado con lo de los zombies No he entendido muy bien No me he metido ni al juego para que lo veáis Voy a probarlo esta tarde por primera vez en directo Como os digo Me ha parecido lo de los zombies una rayada No sé si los zombies están en multijugador Si eso era de la campaña Creo que no porque estaban en Retail Row Y Retail Row No está en el modo campaña Por lo cual me rayo un poquitín Pero bueno, esta tarde lo probaremos Lo haremos por primera vez al nuevo evento de Halloween de Fortnite Esta tarde en directo Voy a intentar subirse el vídeo cuanto antes Ya se pone en directo prontito Ya que como os digo no se puede juzgar una cosa antes de probar Por lo cual haremos un buen directito Probando la nueva actualización ahí todos juntitos Y así volver con un poquito más de Fortnite por el canal Que os tengo un poquito Un poquito más Así que espero chicos que os molen mogollando el vídeo Y nos vemos en el directo de esta tarde